Tu me has hecho llorar, cosa que nadie pudo, ni me has hecho curar, porque yo nunca juro, tu me has hecho vivir, cuando ya no vivía, hoy quisiera morir, si no habrás de ser mía, hoy quisiera morir, si no habrás de ser mía. Y eres tu, poquito celos, y eres tu, mi melodía, y eres tu, tu mi esperanza, y la luz de mi vida eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, y la luz de mi vida eres tu. Mi vida, vida mía, eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, y la luz de mi vida eres tu. Tu me has hecho llorar, cosa que nadie pudo, ni me has hecho curar, porque yo nunca juro, tu me has hecho vivir, cuando ya no vivía, cuando ya no vivía, hoy quisiera morir, si no habrás de ser mía, hoy quisiera morir, si no habrás de ser mía. Y eres tu, poquito celos, y eres tu, mi melodía, y eres tu, tu mi esperanza, y la luz de mi vida eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, mi vida, vida mía, eres tu, y la luz de mi vida eres tu, y la luz de mi vida eres tu.